El manual del estilista Y que estén aquí visitándome Y viendo el manual del estilista Que es mi nuevo bebé ¿Cómo nació esta idea? Mira, esta idea nació hace un par de años Por la necesidad que vi en el mercado Que no había nada en español de este tipo Y muchas de las personas Que venían a hacer el programa de internship Que yo tengo en mi empresa Con las escuelas de estilismo Venían y se daban cuenta Que trabajando conmigo Descubrían cosas que no habían aprendido en la universidad Y ahí les decía yo De la teoría a la práctica es mucho trecho Y también la gente en las redes sociales Me preguntaba siempre Irma, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo hago yo? No solamente para ser estilista Sino para ser empresa Como hiciste tú Y entonces yo dije así un día en el aire Esas cosas que uno habla Y yo debo hacer un libro Porque mira que pregunta y pregunta Y si es mi marido ¿Verdad que sí? ¿Por qué no? Y entonces fue cuando surgió la idea De hacer este libro Porque tenía yo todas estas respuestas Y me encanta Porque este rol de mentora Me fascina De ser la persona que Es una guía para futuras estilistas Para gente que quiere incursionarse En esta carrera Que es muy linda Tiene que tener mucha pasión Pero también hay muchas cosas Que la gente no se imagina Que hay en esta carrera Como la disciplina Los horarios Cómo mantener los presupuestos La parte financiera O sea, hay muchas cosas Que hay que aprender Y el libro es para eso Como mujer y empresaria Inspiras a mucha gente Pero ¿Qué es lo que te inspira a ti? A mí me inspira la vida en sí Todos los días yo me levanto Y me inspiro en mi familia En la moda En el arte En las ciudades cuando viajo Me gusta mucho viajar Las culturas me inspiran Los libros La moda La arquitectura O sea, yo me inspiro Con todo lo que veo a mi alrededor Me imagino que cuando ves Algunos horrores Espantos en la televisión De vestimenta o de estilo ¿Qué te causa? Porque hay unas cosas Que son como tipo Halloween Yo pienso que Que el no poner el cuidado necesario Me da rabia Que todavía a este punto Donde hay mucha información Donde no necesariamente Lo ideal sería Que tuvieras un estilista Pero por lo menos Que te asesoraras Viendo en el internet Ahora que con un click Haces un Google A cualquier cosa Te puedes informar Entonces hay mucha información O sea, no hay razón Por la cual una persona A este punto Este mal vestida Entonces yo pienso Que es dedicarle Un poquito de tiempo Y ver bien Si eres una figura pública ¿Cómo estás vestida? ¿Qué quieres proyectar? ¿Te están tomando en serio? ¿Estás vestida de acuerdo Al programa? A la audiencia Que te está viendo A la carrera que has escogido Porque no solamente Para artista Para un político Para un empresario Todo el mundo Quiere vestirse de acuerdo A su profesión Y verse con profesionalismo Y que te tomen en serio Y yo pienso que La imagen Va de acuerdo Como quieres tú Venderte Entonces Es una herramienta Que te va a servir Para crecer Para estar en tu trabajo Entonces Ponle la importancia Dedícale un poquito de tiempo De pronto Mírate ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Necesito una asesoría Necesito investigar un poquito más Entonces me da rabia Que todavía Pueda salir una persona Mal vestida Cuando hay tanta información Tienes muchísima razón Porque a veces Vemos las alfombras O vemos eventos públicos Y decimos ¿Qué pasó aquí? Es que el mayor error Es pensar Que lo sabemos todo Entonces O sentir que Que no necesitamos de nadie Y eso es una inmadurez Yo pienso que Entre más maduros estamos Nos damos cuenta Que necesitamos Gente que nos ayude Y que nos complemente Nuestras debilidades Y si el vestuario Es parte de eso Tú te tienes que dar cuenta Que necesitas de pronto Un ayudita ahí Y dejarte ¿Por qué no? No pasa nada Te va a ayudar Entonces Es increíble Que todavía exista Atención chicas Entonces ya sabemos Tenemos que prestar atención Mucho más De salir Y ponerse un traje Así es Hay que pensar Si el traje está adecuado Para ti Para tu edad Para el evento Donde vas Te queda bien con tu figura Te sientes cómoda Es parte de quien eres Quieres proyectar eso O sea Son muchas preguntitas Que te pueden ayudar A definir Si estás vestida De acuerdo a la ocasión Y en tu carrera Has trabajado con muchas artistas Pero cuál es el pequeño detalle Que llegó al corazón de Irma Me encanta el ayudar El servir Me gusta mucho La parte de asesoría Me encanta Me llena Porque me gusta Que yo puedo poner Mi granito de arena Para que alguien se vea lindo Es un trabajo precioso Que rico Poder hacer esto De poner a las personas bonitas Me parece que tengo la suerte De tener un trabajo bonito Es un trabajo pesado Es un trabajo de muchas obras Dedicación Pero sí Tiene mucha remuneración Te vimos en Cuba también Sí, estuve en Cuba Con Zoe Saldana Hicimos una editorial hermosa Vine encantada Una ciudad muy bella Claro que Con sentimientos encontrados Porque ves una ciudad bella Pero luego ves la miseria De mucha gente Y viviendo aquí en Miami Pues he aprendido A sentir ese dolor Que muchos cubanos sienten Hacia su tierra Entonces me identifiqué Con lo que dicen también Entonces como que te gusta Y no te gusta Te da rabia Y te encanta Entonces me sentí como Muy de sentimientos encontrados En esa visita Pero sí es una ciudad hermosa ¿Y le pones ese toque colombiano? Siempre Siempre pongo mi toque De quién soy yo De quién es Irma Martínez Me gusta cada vez que trabajo Con un artista Ponerle ese wow factor Que identifique mi marca Y que se note que mis manos Estuvieron ahí Y definitivamente colombiano Y por ejemplo Cuando trabajo con mis paisanos Como Juanes O con Carlos Vives Me encanta Porque es como que me entienden Estamos hablando El mismo idioma El mismo sentimiento Entonces Siempre mi trabajo Se va a ver reflejado Pues mi raza ¿No? Y quién soy Y de dónde vengo Y como colombiana Me imagino que has visitado Mucho tu país En varios lugares Pero te debe faltar Algún lugar Hoy no Hay muchos lugares de Colombia Que no conozco Soy de Cartagena Y claro Cada vez que tengo vacaciones Me quiero ir a ver a mi familia Entonces voy a Cartagena mucho Y sí he conocido Ciudades muy importantes Bueno Bogotá Medellín Barranquilla Cali Pero no he estado en muchas Que me encantaría Me encantaría mucho Conocer la parte de la Guajira Y todo lo que es Toda esa historia Del vallenato También me encanta Y próximamente Lo tengo como en mi bucket list Ya sabemos Por ahí la vamos a encontrar Yo estoy en el festival Vallenato Por ahí ¿Te gusta bailar el vallenato? Canta el vallenato La gente no lo cree Cuando me veo muy elegante O estoy en un fashion week En Nueva York ¿Qué música escuchas? Vallenato Como que no lo No lo conectamos No lo conectan No lo conectan Pero me encanta Y a todas las personas Que están dudosas De comprarlo ¿Cuál es la mejor recomendación De adquirir tu libro? Mira yo pienso Que cualquier persona Que tenga inquietudes Sobre esta carrera O quiera aprender El estilo Y las experiencias Que yo tuve Por 20 años Es como una biblia Tiene de la A a la Z Lo que debes saber Para no solamente Incursionar En esta carrera del estilismo Sino también como empresaria Y ser Para mi Pienso que es un libro De referencia Y lo que me gusta Que puedes rayarlo Marcarlo Tenerlo en tu mesa Prestárselo a una amiga Pero que te lo devuelva O sea Puedes aprender mucho Y es una lectura muy cómoda Porque es de tú a tú Lo escribí muy Muy en mi idioma Como soy yo Como puedes ver Soy una persona muy directa Como hablo Muy sencilla Entonces Eso lo vas a ver Reflejado en el libro Perfecto chicos y chicas Todo el mundo Adquirir el libro de Irma Lo pueden llevar A cualquier lugar del mundo Chévere Muchas gracias Chévere Gracias por ver el video Gracias por ver el video